Deshablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio Ese robó, aquel vado, aquel violó, ese estafó, vidio Y como cualquiera Y como cualquiera Y como cualquiera Muy buenas tardes amigos de Vivo Durango, los saludo con mucho gusto Y hoy, hoy precisamente tenemos un programa especial Para toda la gente que pues se acerca en las vacaciones Que dice pues hay que ponernos en forma O simple y sencillamente quiere encontrar un lugar en donde estén sus hijos seguros Que tengan algunas actividades deportivas Hoy vamos a estar en este complejo donde está la alberca 450 La verdad, ahorita vamos a hacer un recorrido Yo no conocía, apenas estoy ingresando Tuve la oportunidad de venir cuando todavía la alberca no estaba puesta en marcha Hace ya varios años Sin embargo hoy si me he quedado asombrado Primero, la afluencia de gente Segundo, la comodidad que tienen en estacionamiento No sé si si en la noche sirve el alumbrado de estacionamiento Pero ahorita el director va a defender a capa y espada Todas las actividades que sean Aquí vamos a platicar con el director del Instituto Municipal del Deporte Con nuestro amigo Juan Gabriel Valdés Que precisamente pues ya lo tengo aquí a un lado Gabriel, primero que nada saludarte Y gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo Gracias a ustedes Es un gusto estar trabajando ya algunas veces Habíamos hecho algunas colaboraciones Y bueno, ahorita vamos a hablar de deporte Sí, el objetivo es que precisamente hablemos de lo que más le gusta a Julio Que es, no hablo de mezcal Hablo del deporte Así es Julio Galindo, te saludo Carmen ¿Qué tal? Saludo, ¿qué tal Gabriel? Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación O más bien gracias por traernos e invitarnos aquí a la alberca 450 Y pues bueno, sí, efectivamente vamos a hablar de lleno de lo que es el deporte En las instalaciones Y lo que está haciendo el ayuntamiento en las disciplinas que tienen a su cargo ¿Por qué el purgatorio hoy viene aquí a la alberca 450? Bueno, pues primero porque en determinado momento había quienes decían que la alberca Y que allá, hay quienes hablan muy bien de la alberca Incluso hoy precisamente nuestros, algunos amigos a quienes les comparto la lista de difusión del programa Pues nos decían, oye yo voy a nadar ahí Y excelente, por cierto el doctor Montoya, ex director de salud del municipio Que pues no falta, ese ha sido Y así como hay mucha gente, Gabriel, pues se da cita Y más ahora que ya viene el calorcito Se da cita al alberca 450 Y al complejo deportivo que tienes aquí alrededor La verdad da gusto que la raza, que los duranguenses aprovechen Aquí al lado es el área de taekwondo Acá desde otro lado del director del gimnasio de Pesas El alberca en la parte baja, afuera la cancha de fútbol Vamos, vamos a hacer un recorrido Ahora sí que desde las tripas de la alberca hasta la caldera vamos a conocer Así es Primero que nada, director, ¿cómo te ha ido en estos meses que tú tienes ya? ¿Cuánto estamos hablando ya como director? Seis meses Seis meses El 3 de octubre Te tocó fuerte la crítica Sin embargo, chamba mata grilla Claro, claro ¿Qué podemos decir? Después de haber estado platicando con nuestro alcalde del doctor José Ramón Enrique Serrera Temas del deporte Nos conocemos él y yo hace muchos años por el deporte Principalmente él siempre ha sido futbolista Yo siempre fui curredor Y coincidíamos desde jóvenes en muchos eventos Y finalmente la medicina de alguna manera también nos unifica Pero platicamos cuando no había director en el INMUDE Por las razones que haya sido Él me pidió que yo le dijera cuál sería el proyecto Qué planteamientos tendría el nuevo director del INMUDE Se los hice Le gustó la idea Y decidimos Él decidió más bien invitarme a este proyecto Ok Es un proyecto importante Es un proyecto de cosas que no se habían hecho nunca en el INMUDE Ayuda mucho porque yo vengo del deporte Porque conozco la problemática del entrenador La del atleta o la del futbolista Conozco la problemática del automovilista que interactúa con ellos Conozco la problemática del dueño de una cancha Conozco la problemática de la unidad deportiva La sensibilidad de estar con la gente De estar cerca de ella De conocerlos de años De haber compartido muchos triunfos con unos Y haber compartido muchos insabores con otros Ayuda todo eso a conjuntar un INMUDE Que se reconfiguró Yo sabía que llegando aquí Lo básico lo que teníamos que hacer Era reconfigurar el INMUDE Venía atravesando por malas etapas Creo que había sido un poquito ahí Un puntito negro en la administración Y finalmente la idea fue esa Tenemos que reconfigurar el deporte en Durango Tenemos que trabajar con lo que no se había hecho Tenemos que apoyar al que no se había apoyado Tenemos que acercar al que no se le había hablado Al que se acercara Tenemos que hacer un pool En donde hay ciento y tantas disciplinas deportivas Y no centrarlas en una sola Y todas las corrientes Siempre lo digo en prensa Todas las corrientes Todos los deportes Todos los entrenadores Todos los atletes son escuchados aquí Hoy por hoy tenemos un handicap De 99.99% de gente atendida en esta oficina Rarísimo que dejemos alguien afuera Si dejamos alguien afuera Es porque hubo un cambio de agenda Es porque tuvo que hacer algunas otras cosas Lo reagenamos para el día siguiente mañana Si no se puede Yo voy y los busco O sea, me hago un ratito en la tarde Y voy A ver Fuiste a la oficina ¿Qué se te ofrece? O sea, la atención es 100% personalizada Estamos atacando todas las problemáticas del deporte En todos los ámbitos Bueno, y qué bien, Julio Ahorita que estamos precisamente aquí en la alberca Ha sido uno de los talones de Aquiles De la administración Desde que empezó Tuvieron algunos problemas Tanto con la alberca olímpica En esta oficina Donde estamos La 450 Y también la silvestre revueltas Voy a compartir Mientras ustedes platican Que la gente vea Lo que estamos aquí De un tiempo para acá Ya se han venido Substanando esas fallas ¿Qué es lo que ha hecho La administración municipal Para ya no estar teniendo Sus problemas? Fíjate, nuevamente Lo que platicábamos Ayuda mucho ¿Qué ayuda mucho? Yo soy nadador Esta época de mi vida Yo he estado Muy dedicado a la natación Soy nadador de la alberca olímpica Ahora Digo por el tema de tiempo Y el tema Soy nadador de la alberca 450 Entonces Yo conocía mucho Las problemáticas Del tema de mantenimiento Del tema de temperatura del agua Del tema de calentamiento Del tema de tecnología Venimos a aplicar Digo, hay un saludo A mi gente de mantenimiento El ingeniero Baden Pero tiene la desgracia Entre comillas De que mi oficina Este al pie de la alberca Porque es la primer visión De la mañana El director del INMUDE Llego y lo primero que reviso Es la calidad del agua Aparte de que ya nadé en ella Generalmente ya nadé Siete, ocho de la mañana Entonces vengo y reviso Que la se vea clara ¿A qué hora nadas tú? Yo nado generalmente De las seis de la mañana A las siete O de las siete a las ocho Siempre temprano Siempre es temprano Me gusta mucho Hay mejor forma de conocer Si el agua En la mañana está fría Así es O eran muchas de las quejas Algunos decían Oye, es que ¿sabes qué? Está fría el agua Algo que deben hacer ahí Y tú nos platicabas El otro día Por eso es que armamos El programa Por eso dijimos Vamos a recorrer Así es Nos vamos a meter A las tripas de la alberca Así es Prácticamente Y tú me decías Ya se corrigió Hubo unas corrientes de aire Que se subsanaron Platícanos al respecto Y ahorita Obviamente lo vamos a mostrar ¿Qué es lo que pasa? Llego yo al INMUDE Después del nombramiento Que me da El doctor José Ramón Enríquez Llego y empiezo A hacer un análisis Junto al equipo Con el que se cuenta También es de hacer Hay un punto ahí importante Llega siempre Las administraciones Un nuevo director La gente está nerviosa Porque pues ¿A quién va a correr? ¿Quién se va a ir? Hoy por hoy No hemos No hemos dispuesto De ningún Gente del personal Cercano al director La gente que se ha tenido Que ir es por otras cuestiones No he contratado Más que una sola persona No he despedido A ninguna persona De esta oficina Sigue siendo mi vocero El que estaba aquí Sigue siendo mi administrador Sigue siendo mi asistente Que es donde se rumuraba Acá No te quedas Finalmente Eso es la idea No trabajar Salvo y Mario Yo vengo de una Filosofía laboral En donde tienes que trabajar Con todo el personal Que tengas Sea bueno Sea malo Gabriel Otra de las situaciones También que estuvimos viendo Que tuvieron Otro problema Que nos comentes Del gimnasio Que estaba Allá donde está El pulpo En el Sabal 12 de Pesas En el Sabal 12 de Pesas ¿Qué ha pasado al respecto? Porque por ejemplo Vemos que aquí a un lado Hay un gimnasio Muy completo Héctor Ya dijo que tenía Uno mejor en su casa Este está muy chido Sí, pero chiquito Así A ver, es que fíjate Coméntanos ¿Qué pasó con este tema? Hay que entender La problemática Del deportista Y la manera de pensar Teníamos un gimnasio En una instalación Primero Que no fue hecha Para hacer un gimnasio Eso hay que resaltarlo Esa instalación Fue hecha Para hacer una fuente De sodas Que daba Al lago Del Sí, al lago Que está ahí Sobre todo Por cuestiones De lo que ustedes me digan De anteriores administraciones A alguien se le ocurrió Vamos a poner un gimnasio Y mete el equipamiento ahí Mal hecho Porque no es la instalación Porque no es la instalación adecuada Primero Segundo Es una instalación En donde se cobraba Por el ingreso Y donde el equipamiento Que se compró En su momento Nunca fue nuevo Fue equipamiento cedido Comprado No lo sé Nunca fue nuevo Pero la gente Fue acumulando Vamos un poquito De cariño Un poquito De gusto La gente que iba a correr Y llegaba así Y llegaba así Y la vista es muy bonita Porque está el laguito Y todo Finalmente un día Nosotros decidimos Hacer una inversión Equipamos aquí Al lado de mi oficina Como ustedes lo vieron El gimnasio Totalmente nuevo Todo el equipamiento Está nuevo Este es de la gestión De seis meses para acá Sí, es una gestión Ya es un poquito antes que yo Ya me tocó a mí Terminar esa gestión Terminarla Finalmente Hacemos eso ¿Y qué pasa con el equipamiento viejo? Se lo cedemos En como dato A la Secretaría de Seguridad Pública ¿Sí? En este caso A las gentes Del licenciado Balbán Ellos tienen un gimnasio Totalmente equipado Y tienen un área para vos Y nosotros contamos Con un gimnasio Bien equipado Nuevo Y más importante Para la gente Que nos cuestiona No cobramos Y está a 200 metros O sea, es lo otro Esto no cuesta No cuesta El gimnasio El gimnasio Lo único que cobras Es en la alberca Sí Que cuesta ¿Cuánto cuesta la alberca? La alberca cuesta 502 pesos al mes Y 257 pesos De anualidad Perdón La alberca Mi único motivo Por cobrar Es por el alto costo Del mantenimiento Ok Si yo pudiera hablar gratis Con todo gusto No puedo Cuesta mucho Mantener una alberca Es una alberca De primer mundo Y ahorita les voy a platicar ¿Por qué sabemos Que es una alberca De primer mundo? Y ahorita la vamos a recorrer La idea es que en este programa Quienes están viendo Ahorita en vivo Quienes lo van a ver En repeticiones Pues chequen ¿Qué instalaciones hay? Y que son muy accesibles Para que puedan darse la vuelta Que hay estacionamiento Que pues obviamente Hay horarios Importantes Es decirlo Cubren horas Corrido Prácticamente Desde las ¿Qué? 6 de la mañana 6 de la mañana Paradas invernales Ustedes ya tienen Abriendo el horario normal ¿Desde cuándo? No El primero de enero No porque había una queja Del frío ¿Cierto o falso? Mira Déjame Es que ahorita vamos a ver Esos temas Es que también hay que Ubicarnos exactamente En las cosas La gente se queja Del frío O de la sensación térmica ¿Por qué? Porque cuando hace frío Yo llego Me quito mi ropa Me pongo mi traje de baño Al estar ya obviamente Descubierto Hace frío Voy a sentir frío Y luego Salgo a la alberca Me tengo que enjuagar Para poderme meter Me enjuago Y se lo hago con agua caliente Y voy a la parte fría O donde sale el frío La sensación térmica Me crea un pequeño engaño Che Y luego me meto a la alberca Y digo Está fría No, espérame ¿A cuántos grados De la alberca? 28 grados Ok Siempre Sí A veces baja 27 y medio 27 Pero está a la mejor temperatura O sea la caldera Siempre está funcionando Así es No tenemos caldera No la calderamos con una caldera Ahorita les voy a explicar Cómo se calienta Finalmente siempre El sistema de calentamiento Todo el tiempo está calentando Todo el tiempo Bien Vamos a leer mensajes Y luego ahora sí Pues qué te parece Si preparamos nuestras chivas Para poder hacer el recorrido De aquí en la alberca 450 Javier Cruz dice saludos A Juan Gabriel Está haciendo un excelente trabajo Gabriela Fernández Dice excelente trabajo Él y el que MUDE realiza Alcántara Rubén Aurelio dice saludos a todos Javier Barajas Saludos Y Alcántara dice Cómo es posible que personas Con sobrepeso Como lo es Juan Gabriel Dirige el Instituto Municipal de Puerto Yo creo que el tema del sobrepeso Es trascendente amigo La verdad Es como si yo le dijera Aunque tiene razón Cómo es posible que un joven dirija Un sector de gente de mayor edad Y si tienes razón Estoy sobrepeso Estoy trabajando con él Por eso nado todos los días Y te invito a que vengas a nadar conmigo A la hora que gustes Porque con todo el sobrepeso Creo que nado a buenas distancias Y estoy corriendo Con todo gusto Y tienes razón Tengo sobrepeso Norma Ruth Sí, pero no es una limitante Exacto Norma Ruth Gallardo Saludos Durango Hania Mujica Hermosa Alberca Saludos Guillermo Barretero También se conectó Saludos Vamos a hacer el recorrido Acuérdense si hay comentarios Sobre las instalaciones Sobre algo que ustedes también consideran Que se debe mejorar Por eso es que hacemos este tipo de programas Y el objetivo es retroalimentar a los directores Pero con una crítica constructiva Así es Bienvenida Yo les pido algo Primero Hablemos un poquito de lo que hace el INMUDE Lo que está haciendo Para que la gente se entera Y luego bajamos a ver Adelante ¿Les parece? ¿Qué es lo que sucede con el INMUDE? Y esto es importante también que la gente lo conozca ¿Por qué? Porque, digo Se tenía que reinventar O teníamos que hacer cosas distintas De las que no estaba haciendo Cuando yo llego aquí Siento a mi equipo Y les digo A ver Nosotros somos el primer contacto con la ciudadanía Como municipio Y eso es algo que nuestro alcalde nos descarga constantemente Nosotros somos los primeros que hablamos Que tenemos el feeling de estar con la ciudadanía Ustedes como primer contacto Tienen que crear los programas adecuados Para que la gente se sienta que los estamos atendiendo Entonces llego yo Somos INMUDE Nuestro escalón en el deporte En la organización deportiva en México Es los deportes en las primeras etapas En las etapas donde son niños Donde son jóvenes Nosotros debemos de crear las escuelas Para inculcar Para inducir Para llevar a esos niños Que luego van a ser los jovencitos Que de alguna manera vamos a ir filtrando Y van a ir subiendo A un rendimiento más elevado Y más elevado Si no llegan esos rendimientos elevados Ya creamos la cultura del deporte Si bien no soy un deportista sacado Y seguí estudiando Pero ya de lo que hice desde niño en el mundo Quedé con la cultura Y voy haciendo toda mi vida Haciendo deporte Voy a estar en forma Si me explico Entonces nosotros llegamos Y primero decimos Que sembrar esa semilla Esa semilla Esa semilla desde pequeñitos Que hacemos Tenemos que trabajar con los niños Para trabajar con los niños Tenemos escuela de taekwondo Que está aquí a un lado Aquí están los niños ya trabajando Aquí se ve el tatame Aquí está el tatame Tenemos dos escuelas de natación Ahí están las pirañas Es una de las mejores escuelas De natación de Durango En la alberca olímpica Está Lagartos Trabajando Tenemos escuela de triatlón Que está Acuaterra Inmude Trabajando ya con un triatlón El triatlón es una potencia En Durango Tenemos escuela De fútbol Tenemos escuela de voleibol Tenemos escuela Estábamos trabajando Una de ajedrez Tenemos escuela De luchas asociadas O de lucha Entonces empezamos a trabajar Con la enseñanza con los niños Y en las unidades deportivas Lo tratamos de hacer ¿Cuántos niños atiendes Al menos en estas instalaciones? Uf Sería Es un ponteo ¿Cuántas personas? Un promedio de personas 4.800 5.000 por mes Promedio Cada alberca Cada alberca Les quitan la gente Las instalaciones Claro Claro Ahora ¿Cuál es la capacidad? Hasta que más o menos Sería el monto De personas Que diríamos Ya esta es la capacidad Máxima Yo creo que ahorita La alberca José Revueltas Está un poquito Sobresaturada Pero trae 4.500 Es una arca chiquita Es la que está En la colina La José Revueltas La Pedrera Esta alberca Todavía le falta Un poquito de capacidad En ciertos horarios En la tarde Ya está súper saturada La olímpica Está en el nivel Casi más elevado Prácticamente Están en los niveles Más elevados Más ahorita Con la temporada En la olímpica ¿Cómo andan las cosas? Todo el mundo nos dice Es que la olímpica Está sucio La olímpica Se ha caído gente Se ha resbalado Se han quebrado cadera ¿Qué está pasando En la olímpica? Déjame te platico Una historia De la olímpica Yo llego aquí Y recuerdo muy bien El doctor Nada de mi nombramiento Un miércoles El jueves hay cabildo Viene la ratificación Una ratificación Escabrosa Finalmente se da Se viene aquella Toda luz de críticas Que ustedes vieron Pero ese viernes En la mañana Ese día Fue jueves El cabildo Luego fue viernes En la tarde Pues yo cargándome de pilas Y con toda la permisión Que traíamos Y todo Decido ir a nadar A la olímpica Que era nadador Llego y me meto Cambio Empiezo a nadar Y de repente Veo a todos los profesores En mi carrera Y viéndome Y decían ¿Qué pasó? ¡Director! ¡Director! ¿Qué está haciendo? Yo soy un nadador Como cualquier otro O sea Atiendan a las gentes A todos los que están aquí Yo soy un nadador igual No merezco Ninguna atención Diferente Ustedes dejen Me llevarse a mi entrenamiento Y yo ahorita Me voy a ir de gol Entonces ¿En qué ayuda eso? En que Fuimos a la olímpica Terminando Entonces agarró Un responsable Le digo A ver Vamos a trabajar No hay regaderas Está sucio aquí Hay que pintar Necesitamos En la calidad O sea Te metiste Hacer esa chamba Así es Así es Porque en su momento Tú fuiste usuario Así es ¿Cuántos años No estuviste ahí Entrenando gente En el parque? En el parque? Sigo A ti te tocó A ti te tocó Las penumbras De que no había alumbrado Y el otro día hicimos un recorrido O sea te dije Sí Y acabamos de ir Y ya hicieron ahí Unas mejoras En las áreas En donde a ti te tocaba Un saludo a Jorge Castañeda Increíble la iluminación No nada más el parque de la ciudad Jorge ha hecho un trabajo excelente Hablando del tema De los corredores Que eres un conocedor del tema Hace poco se aprobó Un reglamento municipal Ya para las carreras Había un desorden Siempre con respecto a esto Había gente que se quejaba A lo mejor También por los montos Que cobraban Que si era Bueno Que si hiciera un cobro Que si tenía que ser Lo que pasa es que las carreras Se convirtieron en un modo En un negocio Sí, no Me queda claro A ver Fácil Coméntanos al respecto Que Vamos a tocar el tema De las carreras Vamos a tocar el tema De las carreras Le estamos poniendo así Como se ve la llaga Súlta la que domina mucho Y se los digo a los dos Hagan una carrera Y luego me dicen Si el negocio Ah no Inviertan una carrera Es la primer cosa falsa La percepción del ciudadano ¿Haces falso eso? Sí, totalmente No sale No, pasas por una carrera Y ves Ah caray bueno Como unos 600 ¿Cuánto cobrarían a 200? A 300 120 mil pesos Sí Ya se ha hecho 120 mil pesos Lo más para que te me diré Una camiseta Como las que tenemos ahí Driving Nos cuesta 120 pesos Aproximadamente Un tipo de camisetas Como esas Esta fue el nacional De mountain bike Ah mira de mi tamaño Si me la puedo llevar Que acabamos de apoyar Con camisetas Digo bueno Esta fue una muestra Para una carrera Esta es la que Estás hablando de El fabricante te cobra Más o menos 120 pesos Más Ya en 500 personas Te gastas 60 mil Sin embargo Si tú te das cuenta De alguna forma Muchas carreras Daban a desear ¿Por qué? Porque no cubrían hidrataciones Porque no tenían Claro Claro O sea Ahí viene la otra parte Me queda claro Lo que tú dices Claro Sin embargo Quien organiza carreras Y se dedica a estar Organizando carreras No creo que lo haga Porque sea la madre Teresa ¿Estás de acuerdo? Claro Lo hace porque Pues algo le deja Mira si hay beneficios Por ejemplo Hay algunas casas comerciales Muy conocidas Que el resto del año Generan tráfico en sus negocios Hacen una carrera Y generan tráfico No van a recuperar El efectivo invertido En esa carrera Pero todo el año Están teniendo clientela Y están recuperándolo Lo que es entendible Y es muy bueno Sí En general En general Estamos en contra Así estamos en contra La gente hace deporte De alguna manera Yo llegué a correr Yo creo que Un par de carreras Sí De veras Una de 2.5 Y una de 1.5 Caminando En carro Revense Un panche Así las corrí Una de 5 Y una de 2.5 Y la verdad Esa es la conveniencia bonita Yo no lo acredito En esa parte Te digo Mi punto es Que qué bueno Que se pusieron en la Se están regularizando Eso es lo importante Porque incluso me tocó En una Así es Que decías Caray Mi vialidad Sí Señalar mis señalamientos Sí Te podían atropellar Es que fíjate Lo que sucede Que la gente No coincide Nosotros porque Este tema del reglamento Lo traía desde hace dos años Yo Yo era de los que estaba empujando Sí recuerdo Por el reglamento Te llegué a entrevistar Con esos temas Con esos temas Así es No se había dado Porque no lo habíamos Podecido en la cabildo Ahora ya como director Gracias también A la iniciativa De la regidora Verónica Que ha apoyado mucho Este tema Y apoya mucho El deporte Ella es la encargada De la comisión Ella es la de la comisión De educación Cultura y deporte Saludo desde aquí A Nora Se nos está viendo Que ha hecho un trabajo Excelente Finalmente Nos sentamos un día Yo Sacamos un Reglamento previo Lo analizamos Lo llevamos a la comisión De hacienda Y se aprueba Se va a cabildo Y se aprueba ¿Qué buscamos con ese reglamento? Primero Seguridad El tercero Número uno De la organización De un evento deportivo Cuales quieras que este sea Se llama seguridad Es muy interesante Yo les comparto Tuvimos la oportunidad De cubrir la carrera De Cuencamé Y una chica En una de las carreras Que hacen de De cotorreo La de tacones ¿Qué golpas? Desploma Y prácticamente Se bloquea Y va al hospital De verdad Muy mal Sí, afortunadamente Y ahí La responsiva Digo Ahora sí que No pueden zafarse La responsabilidad De atender Y darle el servicio médico Es también De los organizadores Y obviamente De que firmen Un deslinde De responsabilidad De los corredores Sí Porque esto Si tú te fijas No se da No tenemos esa cultura No Ni en los maratones Ni en los medios maratones Que han organizado aquí Se cumplen Las normas Estándares Internacionales Para un medio maratón En el sentido De seguridad De los corredores O de los organizadores Sí Sí Por ejemplo La libertad de expresión Que es una carrera Que se organiza Ahí sí cubre Todos los organizadores Sí Porque es una responsabilidad Muy grande ¿Se temor a un corredor Con una infarta fulminante Y una gente No, no, sí Hay gente muy responsable Ellos Tienen 27 años Con esa carrera Déjame le leo un mensaje Se dice Camilo Melero Cerrato Mi amigo Camilo Camilo Dice Héctor un fuerte abrazo Y a mi querido Juan Valdés Juan Valdés Como el café de Colombia Claro Tengo mis espados Un café de Colombia Un fuerte abrazo Dice Excelente Abrazo para ti Saludos Camilei Ok Muy bien Juan Eduardo Varela Soto Dice No nombró una escuela De básquetbol Administrada por ellos Me propongo a trabajar Con ellos Para la creación De una escuela De básquetbol ¿No tienen? Que se acerque Que venga Y a ver Bueno Eduardo Aquí está el comentario Así acércate Gracias Donde están las instalaciones De la alberga 450 Subes y escaleras Izquierda, izquierda, izquierda Y llegas aquí a la oficina Proyecto en mano Y lo ayudamos aparte No nada más Es eso Siempre estamos A londra Villalobos Es excelente programa Gracias a londra Felicidades Me parece que el trabajo De ese director Ha dejado mucho que desear ¿Cómo te sientes? Bueno Pues es que No sé en qué ha dejado Que desear La crítica tendría que ser ahí Que nos señalara Que nos comente ¿Verdad? Ahora ¿Qué les parece Si ya iniciamos el recorrido? Nada más vamos a tomarnos Pásame el El osmo Julio Por favor Para que ahorita podamos Nosotros Sin embargo Hay otro tipo de temas Que vale la pena Que lo que nos instalamos Terminamos de instalar Que toquemos Tú decías En el caso de las carreras Sin embargo ¿Dónde? Es donde El Instituto Municipal De la Juventud Ha comenzado Hacer El deporte El deporte Perdón Perdón Este ha comenzado A decir Ah caray Ya dimos un pasito En esta disciplina